Canadá ya está en Catar. Yo soy Gabe y tenemos esta y otras noticias de Canadá en español en The Bridge News. Estas son imágenes para la historia. La selección de Canadá llegó a Catar para participar por segunda vez en la Copa del Mundo. El miércoles 23 de noviembre enfrentará a Bélgica el domingo 27 a Croacia y el 1 de diciembre a Marruecos. La provincia de Ontario autorizó la venta de bebidas a partir de las 7 de la mañana en bares y restaurantes durante el Mundial. Las autoridades de salud de Canadá anunciaron que más de un millón de medicamentos contra el dolor y la fiebre llegarán al país la próxima semana para hacer frente a la escasez en hospitales y farmacias. En Quebec, 126 mil estudiantes no asistieron a clases el 14 de noviembre por enfermedades respiratorias, lo que representa un récord histórico en la provincia. La Navidad llegó a Balaam, Toronto y también su delicioso menú navideño. Ordena tu cena de Navidad en Balaam, Toronto. Desde pierna de cerdo, lomo, la tradicional ensalada de manzana, ponche y más. Tienen entrega a domicilio y además participan en el sorteo de este sensacional regalo. El Santa Claus Parade regresa a Toronto después de dos años de ausencia. Llega para invadir las calles con espectaculares carrozas navideñas. La ruta comienza en Christie Pitts Park, sigue por Bloor Street West, antes de girar en University Avenue, terminará en St. Lawrence Market. Y una de las atracciones navideñas más icónicas de Toronto regresa esta semana. The Distillery Winter Village se realizará desde este viernes y hasta el 31 de diciembre. Empleados de Amazon en Canadá comenzaron a ser despedidos como parte del recorte de 10.000 trabajadores en todo el mundo.